A todos nos ha ocurrido, no volverá a ocurrir. Bueno, damos lectura. Bienvenidos a todos. Señor de la Generalitat, bienvenidos a todos y damos lectura al orden del día, señor secretario. Buenos días, gracias, señor presidente. Punto número uno. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto número dos. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 2.1. ¿Por qué se cambió la escaleta del informativo de las dos del día 25 de abril de 2012, momentos antes de su emisión, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo? Pregunta 2.2. Pregunta 184. ¿Cuáles han sido los motivos por los que no se realizó un programa especial de seguimiento de las elecciones autonómicas asturianas? El pasado día 25 de marzo de 2012, por parte de Canal Extremadura Televisión, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo. Punto número tres. Control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión. Solicitud de datos, informes o documentos. Tres punto uno. Coste de la nueva página web de la empresa pública Cexma, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Punto tres. Dos. Sobre la empresa adjudicataria del diseño y la gestión de la nueva página web de la empresa pública Cexma, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Punto tres. Coste del diseño y la implantación de la nueva imagen corporativa de la empresa pública Cexma, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Punto tres. Cuatro. Sobre la empresa adjudicataria del diseño de la nueva imagen corporación de la empresa pública Cexma, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Punto dosa del reglamento de la Cámara. Punto tres. Cinco. Coste del programa especial emitido por Canal Extremadura Televisión, con motivo de la celebración de las elecciones autonómicas de Andalucía 2012, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Punto tres. Seis. Copiar el convenio suscrito por la empresa pública Cexma con RTVE y grado de su cumplimiento del mismo, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Y punto tres. Siete. Sobre el impacto económico para Canal Extremadura Televisión, por la utilización de los platos de televisión española, por parte de empresas productoras externas que facturan a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, formulada por doña María Extensión Murillo Murillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 235.2a del reglamento de la Cámara. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna cuestión? Contra lo tanto el día. Bien, pues procedemos entonces… ¿En virtud de qué, señor portavoz? Al punto segundo, 2.1 y 2.2. Bien, se han introducido y se pretende que se respondan aludiendo al artículo 226 y siguientes del reglamento de la Cámara. El artículo 226 y siguiente del reglamento de la Cámara establece que de las preguntas al Gobierno regional, al Gobierno regional, la CERMA es una empresa pública y no es Gobierno regional, y no es Gobierno regional. Evidentemente, entendemos desde el Grupo Popular que este tipo de cuestiones se debe sustanciar desde el 235.2, letra B, que es control parlamentario a través de las comisiones. Y está en la sección cuarta, que dice del control parlamentario de los organismos públicos y empresas públicas de la Comunidad de Extremadura. Dice exactamente que a los efectos previstos en el apartado anterior de este artículo sobre empresas, las comisiones competentes podrán requerir las comisiones, no la diputada. Por lo tanto, comisión somos todos. Y entonces, podría ser una falta de respeto que este tipo de requerimiento no se consulte a toda la comisión. Muchas gracias, señor. Esta situación ha sido vista previamente con carácter peor por la mesa. No obstante, señora Murillo. Sí, señor presidente. Entiendo que ha habido un error tipográfico, porque el resto de la documentación, efectivamente, como todo lo que se presenta para esta comisión, alude al artículo 235. No obstante, es la mesa de la Cámara la que califica y aprueba cada uno de los escritos y ha tenido a bien calificarlos para su tramitación en esta comisión. Muchas gracias. Sí, no obstante, como le decía, ya había sido advertido por parte de esta mesa. Efectivamente, el señor letrado nos va a hacer alguna consideración, precisamente en virtud de lo que se ha manifestado por ambos portavoces. Viene de hace ya algún tiempo. Se han admitido en esta comisión preguntas orales dirigidas a la Junta de Extremadura e incluso a la CESMA directamente. Esto contradice un poco en los procedimientos reglamentarios que se han establecido. Se ha respondido una pregunta del señor Galán, con carácter directo a la CESMA, en esta comisión, como pregunta otra del señor Cascos. Recientemente se han rechazado dos por parte de la mesa del señor Cascos. No sé si tiene conocimiento todavía de ello. Y hoy vienen dos preguntas dirigidas a la Junta de Extremadura. Si es un error, pues entiende que tal. Pero convendría aclarar ya este asunto y así se ha consultado por este presidente y a mi juicio. Creo que la cuestión es bastante clara. En primer término, la CESMA actúa con asunto de independencia de carácter funcional respecto a la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura mantiene respecto de la CESMA un control puramente financiero y presupuestario, a través de sus presupuestos. De tal forma que la responsabilidad exclusiva es de la CESMA y a ello hay que pedir todas las explicaciones. Para ello, no se prevé ni la interpelación ni las preguntas orales, solo las solicitudes de información como medios de control, pero a la CESMA. Y de ahí viene que el artículo 235 atribuye efectivamente el control de las empresas públicas a esta comisión, con carácter exclusivo. Y únicamente establece dos procedimientos. Requerir la presencia de sus órganos de dirección o de administración para que informen acerca de lo que se le consulte o bien solicitar datos. En ambos casos tendrá que ser solicitado previamente a la comisión para que ésta decida o admita tales fórmulas. En definitiva, yo creo que en adelante, y puesto que la mesa haya adoptado una especie de criterio respecto a esta cuestión, les leo porque no hay inconveniente en explicarles que el señor Gasco preguntó directamente al CESMA y se dice en el acuerdo que la mesa advierte que la iniciativa presentada por don Víctor en documento número 3.933 bajo la formulación de pregunta con su tuto de respuesta oral ante comisión interesa la respuesta de la misma de la dirección de la Empresa Pública y Corporación de Medios Audiovisuales. Lo que contraviene es la prescripción contenida en el artículo 226 del reglamento de la Cámara que establece que las preguntas irán dirigidas a los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma deduciéndose, contrario senso, que los diputados no podrán formular directamente preguntas a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma ni tampoco preguntas a la Junta de Extremadura que requieran respuestas sobre materias propias de organismos públicos o empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Esto yo creo que es muy ajustado a derecho y es una interpretación razonablemente reglamentaria de lo que se dice. En definitiva, el control lo va a ejecutar esta comisión, lo va a hacer directamente pero siempre a instancia de un miembro como aprobación de la Comisión, tanto para asociar datos, informes o bien para requerir la presencia de los órganos de administración o personas que administren a través de una aprobación previa de la propia Comisión. En definitiva, el sistema es el mismo pero se retrasa a través de la necesidad de aprobación de la Comisión para que se transmiten todas las iniciativas. En esa situación la encontramos. Pues muchísimas gracias, señor Retrado. Creo que si los portavoces tienen alguna duda y si no... Sí, señor Cascos. No tengo duda en lo que ha explicado, puesto que efectivamente lo he leído, pero sí en qué va a pasar a continuación con estas dos preguntas que hay encima de la mesa. Sí quiero decir que en el escrito que se me ha remitido, donde se me denegaba la posibilidad de hacer una pregunta oral en esta Comisión, teniendo que buscar algún otro procedimiento para poder realizar el efectivo control de la CESMA, se dice, en consecuencia, la mesa acuerda posponer la calificación de la iniciativa reseñada hasta tanto quede fijado por la propia mesa de la Cámara un criterio unitario sobre la materia. Por lo tanto, yo entiendo que el criterio unitario aún no se ha fijado. Pero nosotros tenemos ahora mismo encima de la mesa dos preguntas que en este caso ha formulado la portavoz del Partido Socialista. Y como no hay una decisión en contra, yo entiendo que tendremos que seguir, en todo caso, con el orden del día que está aquí previsto, creo yo. Vamos. Sí, no obstante, se articulará una solución precisamente para que se sustancie en la próxima comisión las dos preguntas instadas por parte del señor portavoz de Izquierda Unida. Desde luego que sí. No se pretende, sino en este caso y en este acto, decir vamos a regularizar la situación, vamos a hacer las cosas como entendemos que debe ser debida y ajustada a lo que es el marco legal que atañe y compete a esta comisión. Y no se pretende nada más. Desde luego que aquí el fundamento es sustanciar todas aquellas preguntas y que el ciudadano tenga conocimiento de todas aquellas cuestiones que planteen sus señorías. Y nosotros desde esta mesa no podemos sino facilitar que ese trámite se haga la mayor y con la mayor agilidad posible. ¿Vale? Llegados a este punto y quedando claro el asunto, tiene la portavoz del Partido del Grupo Parlamentario Socialista, Cres Pres, tres minutos para formular la pregunta. Gracias, señor presidente. Como cuestión previa, es cierto que plantea algún problema de interpretación porque tampoco ha sido lo habitual formular preguntas orales en esta comisión, al menos en lo que mi vida parlamentaria recuerde. Como había un precedente, lo normal efectivamente es que se sustancie, pero es cierto, y yo así lo reconozco, que hay que aludir al artículo 235, que son efectivamente los artículos del reglamento los apropiados para este tipo de preguntas. Bien, la primera pregunta está clara a la señora Maeso, preguntarle por qué el día 25 de abril, que le recuerdo es el día en el que comparecen cuatro consejeros del Gobierno de la Junta de Extremadura para explicar los planes de recorte en esta Cámara, por qué hay una escaleta, hay un guión técnico, una pauta, para que entienda todo el mundo de qué estamos hablando, hay una pauta que se va siguiendo absolutamente en todas las noticias en ese informativo, es decir, la entradilla de la periodista que hace el resumen, las palabras del compareciente, en este caso el consejero correspondiente, y, a continuación, la posición de cada uno de los grupos parlamentarios al respecto de esa comparecencia, y por qué se quiebra esa pauta cuando se llega a la comparecencia del señor consejero de Salud y Política Social. Quiero que me lo explique porque hay algunas contradicciones, incluso ha habido algunas afirmaciones de fuentes solventes de la propia televisión que han indicado que había órdenes de arriba para que se emitiera lo que se emitió. Por tanto, estamos esperando su respuesta. Muchas gracias, señora diputada. Señora Maestro, bienvenida, junto con su equipo, y dispone de diez minutos para proceder a contestar a esta pregunta. Gracias, presidente. Y, señores diputados, gracias a Antonio Ridruejo, que es director jurídico de CEXMA, que me acompaña hoy. Yo tengo que comentar muy brevemente que la escaleta de un informativo, también para que lo conozca todo el mundo, es el elemento más dinámico que existe en la gestión y en la confección de un informativo, que está siempre sometido a criterios de ultimísima actualidad, tanto en lo que a contenido se refiere como a imperativos técnicos que nos condicionan a la hora de su elaboración. Y que, por ello, sufre numerosas modificaciones desde su planificación hasta incluso cuando se está ya inmerso en el propio informativo. Así que, en este sentido, yo no tengo ninguna otra explicación que no sea la mera rutina laboral. Bien, muchas gracias. Tiene cinco minutos, señora diputada, para la réplica. Sí, gracias, señor presidente. Sí, suponía que usted me iba a decir que la escaleta es algo que está continuamente abierto. Claro, es una cosa lógica, pero está siempre abierta, es un elemento dinámico para poder introducir en un informativo aquellos elementos de plena actualidad o de ultimísima actualidad. ¿No pretenderá usted hacernos creer que, cuando la comparecencia del señor consejero termina, que son exactamente las 13.15, faltaban dos segundos para ser exactos, para llegar a las 13.15 horas, da tiempo a que, como se dice en la noticia, las redes sociales reaccionan, se emita un vídeo, se coja el vídeo, se monte el vídeo y se edite para que en el informativo de las 13.55, es decir, 40 minutos después, salga en ese informativo. ¿Por qué le recuerdo, señora Maeso, que estábamos hablando de los recortes que se van a poner en marcha en la Consejería de Sanidad y Política Social? Sí, vamos a ver, señora diputada. Y Política Social. Señora diputada. Bueno, está perfectamente, sí, está perfectamente estudiado, está perfectamente medido cuando la señora portavoz del Partido Popular sale y, cuando no se ha hablado de Copago, lanza una pregunta al señor Fernández Vara, que no está interviniendo en este debate, lanzando la sombra de la duda acerca de la posición del presidente del Grupo Parlamentario Socialista acerca del Copago. En televisión se dice que rápidamente las redes sociales han reaccionado y que hay un vídeo, un vídeo, por cierto, que es un montaje perfectamente cortado de una intervención del señor Fernández Vara, que invito a que se vea en su conjunto, en donde, en ese discurso, advierte de lo que puede llegar sobre texto de la crisis, es decir, el copago. Aquí se utiliza un vídeo precisamente para sembrar la sombra de la duda y venir a poner en duda las palabras del señor Fernández Vara y hacer creer a los ciudadanos que el señor Fernández Vara, en otro momento, podría haber apoyado el copago sanitario. Esta es una estrategia perfectamente medida, perfectamente controlada al minuto. Esto no se hace en el informativo así cinco minutos antes. Esto está perfectamente medido y esto se hace con todas las de la ley y justo cuando hace esa pregunta la señora Rosa se corta, ustedes lo emiten, y se lanza ese vídeo que es una manipulación. Señora Maestro, es una inmoralidad y es, además, una falta de su código deontológico. Yo creo que ese no es el servicio que esperábamos que prestase la televisión extremeña. No se debe manipular, no se debe mentir, no se debe confundir a los ciudadanos, todo lo contrario, ese no es el servicio público que querían los ciudadanos, porque al final, señora Maestro, lo que se está demostrando es que la televisión extremeña, que la corporación de medios es una herramienta que sirve al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular y, además, sirve para otras cosas que ya hemos debatido en esta comisión. Yo querría, yo querría, señora Maestro, que en aras de la defensa de ese servicio público que esperan los ciudadanos tengamos más explicaciones de lo que pasó aquel día. Y le vuelvo a repetir, no es posible, no es posible que dé tiempo a buscar a esa reacción, a montar y a editar. Esto estaba absolutamente todo perfectamente coordinado, preparado, manipulado para sembrar la sombra de la duda hacia una persona que, por cierto, no participaba en ese debate el día 25 de abril en esta Cámara. Muchas gracias, señora diputada. Señora Maestro, ¿dispone de cinco minutos para la dúplica? La introducción de un vídeo en un informativo responde simplemente, en ese caso, a contextualizar algo que estaba ocurriendo en el Pleno. Lo que niego completamente es que eso sea una manipulación, porque manipulación es cuando se coge un vídeo y se cortan trocitos que montados de manera diferente tienen un sentido distinto. Y otra cosa muy diferente es coger un vídeo y ajustarle, ajustar la pieza a lo que se está hablando. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? El audio no está manipulado. Se ha cortado, como se cortan todos los vídeos que se graban en el Pleno o en cualquier otra circunstancia periodística, se cortan por delante y por detrás para coger la pieza que encaja con lo que nosotros estamos informando. Eso no es manipular, eso no es manipulación. Manipulación es cuando cogemos trozos y convertimos un Parlamento en otra cosa. Entonces, niego absolutamente que ese vídeo esté manipulado. Y nosotros lo cogimos de las redes sociales, efectivamente, y contextualizaban algo que estaba ocurriendo en el Pleno. Y por eso tuvimos tiempo para hacerlo, porque no hubo que manipular nada. Estaba así, porque era así el vídeo y el audio de ese vídeo. Muchas gracias, señora Maestro. Sustanciada esta pregunta, señora Murillo, señora diputada, puede proceder a la correspondiente número 192. Gracias, señor presidente. El día 25 de marzo, como todos sabemos, se celebraron en elecciones autonómicas en nuestro país, en concreto, en las comunidades autónomas de Asturias y de Andalucía. Había una amplia cobertura informativa, porque era noticia, dada el panorama político y lo que pudiera suceder en estas dos comunidades autónomas. La televisión autonómica extremeña decidió hacer un programa especial para las elecciones en Andalucía y no se hizo ningún programa especial para las elecciones asturianas. Me gustaría saber por qué en un caso sí y en otro no. Gracias, señora Murillo. Señora Maestro, cuento usted con diez minutos para contestar. Gracias. Al margen de que, en base a las referencias históricas, esto es condicionantes de proximidad, criterios periodísticos de interés, estaban llamados a las urnas en Andalucía seis millones de votantes frente a un millón en Asturias. La novedad era una cita electoral después de cuatro años y no apenas nueve meses, como ocurría en Asturias. Y oportunidad creo que son suficientes para contestar a esta pregunta, pero apuntarle también que, en el caso de Asturias, nuestro programa arrancaba cuando la señal PUL de Asturias, o sea, es la señal que se pone a disposición del resto de cadenas, ya no estaba disponible y no tuvimos posibilidad de, con equipos internos, mandar una de SNG a Asturias. Muchas gracias, señora Maestro. Señora Murillo, por tiempo de cinco minutos tiene usted la opción de réplica. No voy a poner yo en cuestión cuáles son sus criterios periodísticos para valorar, porque en un caso son seis millones, en otro es un millón, en un caso porque han pasado cuatro años, que es la normalidad, por cierto, en los comicios, y no era una situación especialmente susceptible de darse un informativo porque hubieran pasado nueve meses, cuando la excepción precisamente era Asturias. Pero yo sí le voy a decir yo que pensamos en el grupo socialista. Mire, el Partido Popular iba a celebrar la victoria, el gobierno popular en Andalucía y lo que pasó fue que vendieron la piel antes de cazar el oso. El señor Monago, el presidente de la Junta de Extremadura, se trasladó a Sevilla, aparecía en el programa en la plaza, en los bajos de ese balcón donde aparecía el candidato del Partido Popular, haciendo el ridículo... Señora Vargas y señor Galán, por favor. Señor Galán, por favor. Haciendo el ridículo más espantoso, cuando fue nombrado... Cuando fue nombrado en el balcón... Señor Lemus, señor Galán... Un segundito, perdón. Señora Murillo, disculpe. Por favor, señor Galán. Bien, insisto en que se vendió la piel antes de cazar el oso, porque efectivamente iban a celebrar el gobierno popular en Andalucía y el tiro salió por la culata. El señor Monago, de hecho, estaba allí, pero cuando fue llamado, nombrado en el balcón por el señor Arena, ni siquiera apareció. Y de nuevo, la televisión extremeña, nuestro canal autonómico extremeño, se puso al servicio del Partido Popular y del gobierno del Partido Popular. Una segunda muestra, señora Maeso, de para qué está sirviendo este servicio público que llega a conculcar principios constitucionales, principios democráticos y, como le decía, principios que son principios de dentología profesional básicos. Espero, señora Maeso, que no vuelva a repetirse y no me vuelva a dar la misma explicación de antes, simplemente diga que era una noticia la posible victoria del Partido Popular y que allí se estaba porque era un acontecimiento el cambio de color político. No me cuente lo del principio porque no se lo cree nadie. Muchas gracias, señora Murillo. Para la dúplica, señora Maeso, por tiempo de cinco minutos. Los condicionantes que he hablado antes simplemente estaba tratando de contextualizar y tratar de resaltar la importancia de unos comicios frente a otros y que nosotros en un momento dado tuvimos que decidir cuál cubríamos. Pero voy más allá. Creo que se atendieron sobradamente las... se ofrecieron valoraciones a nivel nacional del PP y del PSOE. Pusimos un total editado del coordinador de Izquierda Unida en Asturias y pinchamos las señales de PSOE y PP en dicha comunidad. Por compararnos con el resto de autonómicas excepto, evidentemente, TPA, la televisión de Asturias y Canal Sur siguieron una política informativa muy similar a Canal Extremadura. Ni Aragón Televisión, ni Castilla y León Televisión, ni TV3 hicieron un especial referente a las elecciones asturianas. Tan solo Castilla y La Mancha realizó un programa especial y mandó equipos allí. No creo que nos hayamos salido de la norma nacional. Muchísimas gracias, sustanciada. Esta pregunta, doña Beatriz Maeso, agradecerle desde esta presidencia su comparecencia, su presencia aquí y con el previo que hemos marcado en cuanto a que no tenía obligación de responderlas en los términos que se ha hecho, pero que esta mesa ha entendido que ante su ofrecimiento de no tener inconvenientes, pues que era importante que los ciudadanos tuviesen conocimiento para responder a las preguntas que se le han formulado. En este momento le comunicamos que una vez sustanciadas las preguntas puede, si desea así, abandonar esta comisión para continuar sustanciando el contenido de la misma. Muchísimas gracias tanto a usted como a su acompañante, señor asesor. Gracias. Bien, continuamos, señora Murillo. Con respecto a las preguntas, a la solicitud de información interesada, bueno, veo que tiene el pleno absoluto de todas ellas, por lo cual no sé si le interesa de alguna forma hacer la solicitud que lo sometamos de forma conjunta o sí con alguna particularidad en alguna de ellas. Sí, señor presidente, simplemente advertir para que no haya ningún tipo de equívoco, nadie pueda llamar a la cuestión que los servicios parlamentarios, de tramitación parlamentaria, han reformulado, digamos, presentamos todas y cada una de las iniciativas que fueron registradas por esta diputada que se hacían en forma de preguntas y ya aparecen sin interrogantes para que por parte del Partido Popular tenga la tranquilidad, pero que en definitiva lo que se pide, se puede pedir una pregunta diciendo qué coste tiene una página o decir se piden datos sobre el coste de la página. ¿De acuerdo? Bien, en definitiva, estamos pidiendo información en la línea en que se viene solicitando en esta comisión por todos los grupos parlamentarios. Queremos conocer cuál ha sido el coste de esa nueva imagen corporativa que tiene nuestro ente público, quién ha diseñado la página web, qué coste ha tenido, el montante total de la implantación de esa nueva imagen. Queremos saber si existe algún convenio con Televisión Española. David, a contar que se están utilizando los platos de Televisión Española si hay un convenio, en qué términos está firmado ese convenio, si se está cumpliendo y en caso de no hacerse o de existir y que aparezcan esas posibles contraprestaciones económicas, saber qué coste está teniendo para cargar Extremadura la utilización de los platos de Televisión Española. Habida cuenta, además, que las productoras que lo están utilizando están facturando a nuestra televisión pública. En definitiva, preguntamos también por el coste de ese programa especial al que ahora hemos hecho referencia de las televisiones andaluzas y, en resumen, esas son las cuestiones que se traen a esta comisión. Muy bien, muchísimas gracias, señora Murillo. Llegamos a este punto. ¿Digas? ¿Digas? ¿Digas a las oposiciones? Sí. Un segundo. De orden menor a mayor, señor Cascos, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. Estamos de acuerdo y, por lo tanto, votaremos a favor. Muchísimas gracias, señor Cascos. Ahora sí, señor Galán. Gracias, presidente. Evidentemente, el Grupo Popular no va a utilizar esta comisión de control de la CESMA para manifestar, poner de manifiesto la inquina, la fijación hacia alguien o hacia alguna forma de hacer ni para manifestar la nostalgia de otra televisión. A ver, en cuanto a todas estas preguntas, las vamos a aprobar, las vamos a dar nuestra conformidad y, es más, incluso algunas de ellas le daremos nosotros la vuelta y preguntaremos el coste en la legislatura anterior. Pero quiero quedar de manifiesto algo. El hecho de preguntar a veces cosas tan mínimas, con importancia, es un poco, quizás, solapar la función del Consejo de Administración. Un Consejo de Administración y un Consejo de Asesor también, órganos donde los grupos de forma indistinta y diferente hemos nombrado a nuestros representantes. Creo que debemos todos un poco no abusar en la Comisión de Control de este tipo de cuestión, de requerimiento, entre otras cosas para que sea una forma de respetar a nuestros compañeros en el Consejo de Administración, porque parece que estamos manifestando una falta de confianza o quizás los estemos desautorizando. Por lo demás, creo que esta Comisión de Control no debe ser utilizada para adquirir méritos propios, para tener un balance. Por lo demás, ya le digo, le apoyamos lo que requiere. Muchísimas gracias, señor portavoz. Visto que existe en el seno de las tres portavocías un ánimo de claridad de cualquier aspecto relacionado con la CESMA, entiendo que se asiente por parte de todos ellos que se dirigencia en lo perceptivo para que traigan a esta comisión la documentación, la información solicitada por parte de la señora diputada. ¿Lo entiendo así, señores portavoces? ¿Señor Cascos? Pues muchísimas gracias y se dirigencia a lo necesario a los fines interesados. Muchas gracias. Se levanta la sesión.